Tengo el honor de presentar a Juan Carlos Nieto, que es licenciado en Ciencias de la Información, de la Especialidad de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de San Pablo y director de la revista Tecno y Ciencia desde 2011 y editor de la Aportes Revista de Historia Contemporánea de España desde hace seis años. Ha sido vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación y adjunto al vicerector de profesorado de la Universidad CEU San Pablo. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Periodismo Científico, ahora Asociación Española de Comunicación Científica, y es fundador, secretario general y miembro de la Junta Directiva de AEPITEC, Asociación Española de Periodismo e Información Tecnológica. Nos va a hablar de información y manipulación, que es un tema que está muy de moda, puesto que la información es muy propensa a ser manipulada, y ya sabemos que se presenta muchas veces, por medio de medias verdades, mentiras totales, o como se dice ahora, noticias falsas, aunque normalmente se dice en inglés, o estadísticas, puesto que con estadísticas se puede, prácticamente dependiendo de cómo se presenten los datos, se puede casi demostrar cualquier cosa. Así que le paso la palabra para que nos hable de esto. Me han pedido que hable de manipulación, pero habría que matizar más cuál es el objeto de esta manipulación. La información puede ser manipulada, pero yo hoy voy a hablar sobre todo de cómo se utiliza la tecnología para manipular la conciencia, que parece como un tema mucho más trascendental que la manipulación de la información, aunque uno de los caminos para manipular la conciencia es manipular la información que le llega. Y de esto es precisamente de lo que vamos a tratar hoy. Así que me gustaría poner sobre la mesa este primer punto. Esto va de libertad. Va de libertad porque a los efectos que nos interesan, hoy, para nosotros en este rato, conciencia va a significar poder ejercer la libertad en verdad y con voluntad y libre albedrío. Que ya es decir algo bastante revolucionario en los tiempos que corren. Hablar de verdad, así, de que existen verdades, certezas, y de que existe la voluntad humana de elegir acciones partiendo de una información que se supone que es mejor cuanto más verdadera es para ejercer su libre albedrío, en este momento es una afirmación pues yo diría que casi subversiva en los tiempos que corren. ¿Se ha intentado en la historia manipular la conciencia humana? Yo diría que siempre. ¿Cuál es la primera historia de manipulación de la conciencia humana? Pues la historia de Eva y la serpiente que está en el Génesis. ¿Qué hace la serpiente? Manipular a Eva. Otra cosa es que Eva se deja manipular y luego manipulaban y Adán se deja manipular y todo el mundo se deja manipular. Cosa que debíamos apuntar y poner aquí al lado para recuperar luego. La manipulación en muchos casos es posible porque aquel que es manipulado se está dejando e incluso desea ser manipulado. Desea que la mentira forme parte también del cuadro que él se está haciendo. Se lo cuenta de una manera. Vuelvo al Génesis y me dice no, yo no he hecho nada. Ha sido la serpiente. Eso es una historia de manipulación y mentira que es tan vieja como nuestro propio pecado original. En esto consiste. Pero no hace falta que vayamos al Génesis y no nos remontemos tan atrás. ¿Cuáles son las historias más recientes de intentos de manipulación? Bien. Las que más llama la atención por cercanía y por la implicación de gobiernos tan importantes como los de Estados Unidos o la Unión Soviética en ese momento se da en los años 50 y 60 en el marco de una derrafía muy dura muy poco sentida probablemente por los españoles pero muy dramática aunque muy silenciosa en el que tanto los rusos como los norteamericanos ya tienen todos sus bombas y lo que les empieza a preocupar es si el otro el otro bando puede ejercer un control más o menos indirecto o directo sobre las mentes de la población. Y tenemos una larga historia de inversiones gigantescas de dinero y de proyectos científicos hechos por los dos bandos entre los cuales nos suenan muchos porque los hemos visto en las películas sobre la Guerra Fría pues el pen total el suelo de la verdad los experimentos con el SD para manipular la conciencia y la percepción que tenía el ser humano sobre sí mismo con sentimientos como el miedo por ejemplo todos los experimentos que se siguen haciendo a base de enviar energía al cerebro con electrodos para modificar reacciones para inhibir también sentimientos como puede ser el miedo la angustia o provocarlos ayer preparando esta conferencia leía una anécdota curiosa y es cuando los soviéticos se pusieron a bombardear con microondas la embajada norteamericana en Moscú y allí terminó todo el mundo con un dolor de cabeza increíble los imaginarios nos trajeron monos para estudiar qué les estaba pasando los monos y qué les estaba pasando a ellos el embajador terminó muriendo pero parece que no de aquello esta historia lo que nos trae es que hay una cierta conspiranoia y psicosis sobre algo que nos parece tan serio a cualquier persona a que alguien pueda controlar de alguna manera tu conciencia y tu pensamiento esto nos parece algo terrible porque lo es a muchos nos parece incluso peor que si pudieran controlar nuestro cuerpo o si se pudiera manipular nuestro cuerpo cosa que ya hacemos con buenos fines con ética o sin ella de alguna manera hace nada hace un año y pico se han empezado a desclasificar todos los documentos que estaban clasificados como secretos en Estados Unidos sobre los informes que hacían los americanos sobre sus propios progresos en el intento de manipular la mente de controlar la mente y los que hacían los soviéticos hubo un momento en que estaban convencidos de que los soviéticos les habían adelantado como si aquello fuera la carrera espacial y que tenían que hacer algo para ponerse a su altura lo digo porque la carrera espacial hubo una cierta carrera que en este caso nadie culminó bien sobre cómo alcanzar el control de la mente de la población este tema se olvidó ya en los años 80 y ahora ha vuelto ha vuelto con un planteamiento completamente distinto ya no estamos en los electrodos ni en el pentotal ni en el LSD estamos en otra cosa y es de la que podemos hablar hoy respecto no en recientes de la historia sino qué modelos de control o manipulación de la conciencia existen yo creo que la mejor idea que podemos tener es acudir a la ciencia ficción porque todos tenemos algunos modelos clarísimos de cómo se manipula la mente la conciencia de la gente y yo creo que hay tres modelos básicos el primero es el de Amiatin en su novela Nosotros el segundo es el de Orwell en su novela 1964 y el tercero es el de Huesley en su novela Un mundo feliz Amiatin que es el menos conocido de todos es un precursor y ninguna de las dos novelas posteriores sería posible de hecho los autores posteriores tanto Orwell como Huesley le reconocen una deuda grandísima porque muchísimas de las cosas que están en 1964 o que están en un mundo feliz estaban ya en Amiatin que consiguió pactar con el gobierno soviético e irse a Londres para que no le mataran porque era una denuncia de lo que se venía encima en el régimen soviético de Amiatin beben los dos pero al llevarlo a un extremo y de una manera más divulgativa vemos que podemos reducir los tres autores a dos modelos el primer modelo es el de Orwell es voy a apoderarme de tu conciencia el gran hermano se apodera de la conciencia haciendo uso de qué de la coacción de la violencia de la amenaza del miedo de la soledad de estas cinco cosas fundamentalmente es verdaderamente curioso ver la respuesta que da Huesley que es casi la antítesis de cada una de estas cosas ni coacción ni amenaza por lo menos explícita ni miedo no es la felicidad ni soledad se te obliga a estar juntos son dos modelos muy distintos uno es un modelo de fuerza violenta y el otro es un modelo de pensamiento débil de aprovechar lo que el otro quiere en vez de lo que el otro no quiere estos modelos que vienen de la ciencia ficción yo creo que la ciencia ficción es una manera muy libre y muy buena para plantear problemas sociológicos psicológicos políticos de todos estos tipos en nuestro mundo habría que preguntarse quién ha vencido o cuál de estos dos modelos ha vencido y en nuestra parte del mundo al menos solamente cabría hacer algunas excepciones como Corea del Norte también o algunos sitios parecidos aunque no tan extremos el modelo que ha vencido para la manipulación de la conciencia de las personas es el modelo de Huxley vivimos en un modelo en que la gente no te arrebata es decir el poder o quien manda o quien tiene el control no te arrebata la libertad esta libertad de voluntad y verdad no te es arrebatada con violencia doblándote y quebrándote sino que son las personas las que la entregan y claro habría que preguntarse por qué la entregan y es porque alguien ha sabido explotar muy bien los problemas que todo ser humano tiene inseguridades debilidades miedos rabias deseos sexuales todos son sentimientos naturales pero son muy usables y por eso son convertibles en elementos de manipulación para apoderarse de la conciencia y de la libertad de las personas lo que sí tiene en común nuestro presente lo que vamos a llamar nuestro presente con Amiatin con Orwell y con Huxley es que todos vivimos en un sistema cuya una de sus principales pero probablemente de las dos o tres de las dos o tres principales características de cualquiera de estos sistemas es que es un sistema de vigilancia esto ha tenido un punto de mayor debilidad probablemente antes de que llegara la digitalización y la informática y que adquiriera un nuevo cariz después del año 1993-94 con la con la expansión popular milmillonaria en habitantes de internet pues hasta ahí vivíamos en una cierta cómoda opacidad nuestra vida personal etcétera a partir de ahí estamos viviendo en este presente nuestro en este escenario de presente un sistema de vigilancia como no ha existido nunca y que siga aumentando exponencialmente voy a intentar hacer un pequeño cuadro de como hemos descubierto algunas cosas del sistema y en que consiste cuando hablamos de que herramientas se utilizan son herramientas de tecnologías de comunicación e información a las que le dedicamos muchísimo tiempo igual que antes se lo dedicábamos a otras cosas que eran más tangibles como por ejemplo las relaciones humanas o hacer deporte ahora no dedicamos tiempo a eso dedicamos tiempo a ser usuarios activos de tecnologías de comunicación e información las las organizaciones que nos proveen de servicios y herramientas para gastar todo este tiempo que gastamos en hacer esto son muy pocas son muy pocas organizaciones de hecho las llaman las Big Five porque son cinco principales Google Apple Microsoft a ver si me acuerdo de ellas Google Apple Microsoft Amazon y Facebook y si se dan ustedes cuenta cada una se dedica a una cosa lo que significa que ninguna de ellas tiene una competencia real porque no se dedican a las cinco lo mismo una se dedica a las búsquedas otra hace un hardware específico otro es un dominante absoluto en las redes otro es el mundo del software de los escritorios y de los mundos no personales escritorios de mesa oficinas ese tipo de cosas y no sé si lo he dicho otro se dedica a las búsquedas me parece que o sea que realmente no se puede decir que sean cinco empresas u organizaciones que compiten entre sí para prestarnos un servicio sino que nos están prestando un tipo de servicios de TCI que no tiene competencia con los otros aunque siempre están pensando cómo se meten en el terreno del otro pero las situaciones que llevan muchos años y que difícilmente se meten en el terreno del otro antes de que llegara a internet ya existía un sistema de vigilancia muy intenso estaba organizado por los países de cultura anglófona y se llamaba Echelon era un sistema de escuchas telefónicas básicamente estaban Australia Nueva Zelanda Inglaterra y Estados Unidos eran los cuatro principales países que controlaban Echelon y toda la información las llamadas telefónicas que se hacían sobre todo las internacionales eran controladas por estos países y por los servicios de inteligencia tecnológica llamémosla así no es la CIA es la NSA la National Security que es la que se encarga de lo que se llama inteligencia de señales que es una cosa que se ha quedado muy antigua en la descripción pero que sigue siendo perfectamente válida en el concepto porque lo que ellos hacen es inteligencia de las señales que nos enviamos unos a otros en términos de telecomunicación cuando llega a internet la unión que había entre las telefónicas y estos cuatro gobiernos para interceptar y escuchar las señales con fines los de inteligencia de cualquier país que no digo que no sean legítimos el escenario dejan de ser las llamadas telefónicas para convertirse en la comunicación digital que tenemos todos y entonces se desarrolla un programa nuevo muy ambicioso que se llama Prisma en español Prims y que les sonará a ustedes que es el que pone al descubierto un señor del que habrán oído hablar que se llama Snowden y que ahora vive en Moscú y que está en búsqueda de captura por parte del gobierno americano por haber revelado cómo era este sistema este sistema era un sistema verdaderamente vastísimo de recolección de muchos datos eso que llamamos Big Data basado en dos estrategias el gobierno de los Estados Unidos a través de la NSA tenía interceptadas primero los servidores de las cinco grandes Microsoft Apple Facebook Google la información entre esos cinco y Amazon y más y más empresas tecnológicas muchas más o sea todos los por decirlo de una manera sencilla todos los equipos informáticos de esas empresas tenían una puerta trasera dedicada exclusivamente a que el gobierno de los Estados Unidos pudiera entrar y buscar y coger lo que le diera la gana y eso tenía una cobertura legal porque existe una ley norteamericana que permite que un tribunal vaya dando el visto bueno a todas esas entradas incluso de manera continua bien a nadie se le escapa la cantidad de información que se tiene ahí todos tus correos electrónicos todos tus mensajes entre personas todas las llamadas todo absolutamente todo el segundo escenario que tenían pinchado y este era físicamente pinchado era los cabres de fibra óptica de las compañías telefónicas que llevan las llamadas de unos países a otros en el mundo esto se hizo durante el tiempo de Obama no durante el tiempo de McCarthy persiguiendo comunistas no, en el tiempo de Obama quien autorizó todo esto fue Obama no creo que ningún presidente norteamericano lo hubiera desautorizado ni demócrata ni republicana entonces no se escucharon se dejaron de escuchar supuestamente los contenidos de las conversaciones telefónicas se escucharon se controlaron todos los contenidos de todas las comunicaciones digitales pero si se controlaron quien llamaba a quien en que momento y durante cuanto tiempo por teléfono y eso aunque parezca una tontería da muchísima información porque si yo llamo a mi vecino y después llamo a Colombia y después vuelvo a llamar a mi vecino y mi vecino aparece muerto la semana que viene pues yo soy culpable de orquestar un asesinato evidentemente y no hace falta escuchar ninguna conversación hay ejemplos de todo tipo de esto entonces ese es el escenario con Prisma Snowden que es un es un trabajador no un agente es un trabajador de la CIA que trabaja destacado en el cuartel general de la NSA como consultor pues decide destapar esto a través de dos periodistas uno de Guardian y otra de Televisión y ha escrito su libro y ahora vive Chileo en Moscú porque estuvo ahí en Hong Kong a punto de pedir a los americanos y al final pues Putin lo ha acogido como hace con todos los de este tipo porque le conviene y ya está ¿tenemos más modelos de este tipo? bueno tenemos algunos modelos en ciencia ficción de vigilancia y de este tipo no Vance Packard escribió Los persuasores ocultos que es una gente que recoge información es una novela de ciencia ficción también y que con esa información de autoimponiéndose una manera de actuar sutil e indetectable que ahora veremos que es muy importante se dedica a cambiar lo que la gente hace lo que la gente tiene pensado hacer pues ellos consiguen campearlo Si este es el escenario político y geopolítico habría que decir que la política del siglo XX las ideologías políticas del siglo XX tenían un objetivo y era controlar la sociedad su control era social así que hacían sociopolítica o economía sociopolítica o este tipo de cosas es decir lo que les importaba era que pasaba en la calle por decirlo de una manera muy sencilla también esto ha cambiado lo que le importa ahora las ideologías de nuestro tiempo es que pasa en tu mente la sociopolítica la sociopolítica se ha cambiado por la psicopolítica de hecho ya tenemos un par de ensayistas ahí a mí me gusta especialmente el Bungin Chul Han que es un surcoreano que ha escrito un libro que se llama Psicopolítica como la ideología ultraliberal en el sentido radical actual tiene como objetivo no cambiar la sociedad que le importa un bledo que cada cual haga lo que quiera lo que le importa es cambiar tu mente con respecto a tus valores tus principios las ideas que te forman sobre las cosas y aquí viene una pregunta curiosa y es que ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que tenemos que preguntarnos de dónde vienen nuestras ideas antes estaba claro de dónde venían nuestras ideas pues oiga yo tengo una familia ya han venido mis ideas tengo una fe tengo una parroquia tengo un partido político tengo lo que sea porque cada experiencia personal es de una manera el problema es que ahora las ideas que tenemos o que tiene la gente no sabe de dónde vienen porque están colocadas ahí por eso he citado a Vance a Vance Packard los persuasores ocultos porque la mayoría de la gente tiene ideas ahora que ha puesto alguien allí de manera que él no sabe que han sido puestas ahí en esto consiste toda esta historia de las fake news y que ahora hablaremos que para manipular no hace falta que sean fake news pueden ser noticias verdaderas sin ningún problema entonces cuáles son las nuevas reglas cuando uno la información que va con la que se va a formar su verdad para ejercer su voluntad y supuestamente ser libre viene de todo este sistema de las cinco grandes porque todo nos viene por ellos el nuevo ordenador le dijo un día la directora de Google Europa a Pedro J. Ramírez cuando era director del mundo fijaos ya hace años que fue dijo hasta ahora la realidad la habéis ordenado vosotros los periódicos desde ahora la ordeno yo dijo yo primera persona singular pronombre nominal yo no dijo los buscadores no la ordeno yo como a mí me da la gana y además le dijo y mi algoritmo es secreto y no le voy a hacer público la ordenación está hecha de una manera que es secreta el primer resultado que tú recibes en Google cada vez que haces una búsqueda viene por unos criterios pero Google ha dejado claro que esos criterios no los hará públicos empezamos a entender lo de los persuasores ocultos es que la receta con la que se te proporciona la información que tú consultas 50 veces al día está oculta y es público que está oculto ¿cuáles son las reglas en este en este nuevo sistema de canales que nos dan la información? pues hay dos cosas que merece la pena comentar el primero es lo que llamamos cámaras de eco que es una cámara de eco significa que los sitios en los que yo estoy tanto en redes como en las webs que visito como en los canales en los que estoy los foros en los que participo son todos de personas que tienen el mismo mensaje que probablemente no hayan elaborado ellas así que todos estos sitios funcionan como una cámara de eco alguien dice algo y lo que recibe es continuamente el eco de lo mismo dicho por los demás ¿de acuerdo? las cámaras de eco que hacen que efecto tienen refuerzan tus intereses y tus creencias no es que las cámaras de eco sean nuevas en la historia de la humanidad los propios grupos que tenía la gente desde hace 20.000 años tienen un efecto de cámara de eco pero ahora es continuo goteante todo el día como impulsos cuánticos y a todos los sitios los que vas uno tiende a refugiarse en las cámaras de eco eso significa un reforzamiento de interés es acrítico porque no recibes nunca una crítica todos los que están allí están de acuerdo en todo no se ponen en tela de juicio nada incluso cuando esas cámaras de eco se pasan la vida repitiendo que ellos son muy críticos muy contraculturales y muy a otra contracorriente no es verdad y el segundo elemento que tenemos es lo que llamamos el efecto de filtros burbuja o de burbujas filtro a veces se llama de una manera y a veces se llama de otra y es que todo lo que te llega está filtrado supuestamente porque alguien tiene una información por la que he decidido que eso te interesa y entonces le aplica un filtro eso que llamamos personalización de la información o que se pone muy bien en el ejemplo en tecnologías de recomendación porque te recomiendan las noticias que se supone que te interesan los libros que han leído otros que han leído eso es el secreto de Amazon Amazon en este momento la empresa con más capitalización bursátil del mundo porque descubrió que si le recomendabas a un tipo el libro que se había leído otro tenías unas posibilidades muy grandes de venderla tecnologías de recomendación se están aplicando absolutamente a todo pero constituyen un filtro porque alguien está filtrando por ti en función de la información que tiene de ti y cuando está filtrando otra vez lo que ocurre cuál es el efecto normal que reduce el alcance de lo que te llega lo cual además es necesario porque si no ya aún así te llega mucho más de lo que eres capaz de procesar pues si no tienes filtros entonces te llegaría una cosa muy caótica que serías incapaz de manejar pero el precio que pagas es que este filtro no lo estás haciendo tú le está haciendo el que te envía la información no estás decidiendo qué lees por ejemplo sino que alguien que tiene la información sobre tus perfiles está enviándote lo que te interesa o lo que le interesa a él evidentemente así que tenemos estas dos cosas el refuerzo de intereses y la reducción del alcance ¿con qué referencias? pues nos vuelve a pasar lo de Google ese señor me hace un filtro o yo entro en unos serios sitios donde hay cámara eco pero ¿con qué criterio se está haciendo aquello? yo no lo sé no saben ellos pero yo no lo sé ni siquiera sé con qué criterio me están mandando las cosas hay un caso que conocerán todos que a lo mejor merece un par de minutos de explicación y es el follón de Cambridge Analytics que es una empresa creada para hacer análisis de Big Data y que se supone que ha sido la herramienta que han utilizado los rusos para influir en las elecciones de Trump hay un asunto político que no merece nuestro comentario hoy que por ejemplo alguno de los asesores de Trump estaba en el consejo de administración de esta empresa lo que nos importa hoy es ver cómo funcionaba el mecanismo porque nos ilustra sobre lo que nos está pasando a nosotros continuamente todo el día todo el día nos está pasando aunque no lo sepamos o no nos seamos conscientes de ello Cambridge Analytics inserta una serie de aplicaciones en Facebook ¿de acuerdo? esas aplicaciones de Facebook lo que van a hacer es empezar a recoger todos los datos de lo que hacen en Facebook todas fueron bastantes millones de personas se calcula que unos ciento y pico millones de norteamericanos que era lo que interesaba en ese momento todo lo que hacen esas personas en Facebook es recogido por esta aplicación y volcado de alguna manera en las bases de datos de Cambridge Analytics ¿de acuerdo? así que se construye un perfil personal de cada uno de estos cien millones de americanos ¿con qué? con sus fotos las noticias que reenvían las que ponen en su muro las conversaciones privadas que mantienen las palabras que usan esa es una cantidad de información increíble de la que se pueden deducir muchas cosas por ejemplo si haces el seguimiento de cada una de estas personas como lo hizo Cambridge Analytics durante un año tú eres capaz de determinar su posición política con más precisión que si se la preguntas a él o su situación personal o sus sentimientos o a las cosas que es que le provocan susceptibilidad o rabia o complacencia es una cuestión de sentimientos no solamente de saber cosas sino de saber cómo siente cosas con esos perfiles lo que hacía Cambridge Analytics era pasar la información a los que hacían las campañas esto lo hizo Obama también por eso ganó Obama sin este tipo de información no hubiera ganado nunca os explicaré por qué cuando se tienen todos estos perfiles los que llevan las campañas políticas y esto sirve para cualquier cosa que tenga que ver con valores con ideas con cosmovisiones con lo que sea lo que hacen es una especie de árboles neuronales en el que ven la predicción de lo que va a hacer esa persona con la información que le vas mandando y entonces le suministras por ejemplo una fake news si tienes a alguien que es muy pro-anti-inmigración alguien que no le gusta la inmigración en Estados Unidos la noticia que le mandarías para que con perfiles falsos varios y varios miles de perfiles falsos que van a salir lo que mandan en el muro de esta persona le mandarías una noticia y aquí viene la gracia que yo quería desmentir hoy es que no hace falta que sea una noticia falsa puede servir cualquier noticia verdadera porque hoy en día la puedes encontrar cinco subsaharianos han violado tres chicas en la noche vieja alemana en Bonn cosa que le ocurrió me parece y le mandas esa noticia automáticamente Trump es presentado como el que va a evitar eso y entonces el voto se dirige la persona no se ha enterado de nada no se ha enterado de que forma parte de todo lo de Cambridge Analytics de la campaña de bombardeo que el que le ha enviado el mensaje que aparece en su muro es un bot que está en un edificio que además está físicamente localizado en la Unión Soviética y trabajan 400 o 500 personas haciendo de esto para el servicio federal ruso de seguridad no se ha enterado absolutamente nada eso una vez otra vez otra vez otra vez le van llegando las noticias los mensajes que hecho su perfil psicológico sentimental de intereses de descibilidades de complacencias de tendencias de cercanías de afinidades una vez hecho todo ese perfil los algoritmos hechos empiezan a bombardearle con una información que insisto no tiene por qué ser falta aunque otra vez son falsas otra vez son falsas que le mandarías al seguidor de el adversario de Trump le mandarías la foto del niño que intenta cruzar con sus padres en patera al Mediterráneo y muere en la playa y obtienes exactamente lo contrario esto es una manipulación de la verdad y es una manipulación a través de la emoción y de los miedos e inseguridades de la gente de lo que va a hacer esta es la manera de apoderarse de tus decisiones porque tú tomas decisiones por economía emocional y cognitiva de acuerdo con lo que tienes no las tomas como decía Lippmann como si fueras un ciudadano omnicomprensivo que lo supiera todo eso es uno de los grandes mitos de la democracia liberal que todos vamos a votar sabiéndolo todo eso es mentira eso no es verdad entonces las tomas con lo que tienes este modelo de Cambridge Analytics hay otros pero este ilustra bastante bien cómo se puede a través de la tecnología influir en la conciencia y en la percepción que tiene la gente de las cosas para que termine haciendo lo que tú quieres que haga que es el principio bárchico de una cosa que se llama marketing predictivo y que siempre se ha aplicado a vender cosas pero también se puede aplicar a vender ideas o vender candidatos o vender sistemas vitales o vender principios o vender modelos de sociedad de lo que tú quieras el sistema de marketing el marketing predictivo consiste en yo me hago con toda la información de los individuos no del mercado como un todo amorfo sino de los individuos del mercado y después preveo cómo van a reaccionar ante diversas cosas una vez que tengo este cuadro de posibles reacciones ante diversos estímulos yo haré los estímulos para cambiar lo que ellos tenían previsto hacer por aquello que yo quiero que hagan una aplicación de técnica de ventas ¿me queda mucho? bien voy a hacer otro simil que uso museo y a la gente le sorprende ¿quién en vuestra vida pensar por un momento quién en vuestra vida ha conseguido que hagáis cosas contrarias como acabo de decir a las que tú ibas a hacer sin que tú ni siquiera te hayas enterado? ¿quién en tu vida ha conseguido que hagas lo contrario de lo que ibas a hacer y tú ni siquiera te has enterado de que has cambiado de idea? tu madre tu madre tu madre ha hecho eso miles de veces y las madres que hay aquí lo están haciendo con sus hijos porque saben que es una manera de educar es una hablemos de una manipulación sin término peyorativo una manipulación positiva en algún sentido ¿no? ¿y por qué era esto posible? pues por la siguiente cosa porque tu madre sabe de ti más que tú o no ¿te conoces tú mejor que tu madre? ¿qué dice siempre tu madre? te conozco mejor que tú porque yo te he parido y te he visto desde pequeña pues eso es lo que están consiguiendo estos actores que recopilan la información si tú vieras tu expediente que se calcula aproximadamente que entre 5 y 10 mil organizaciones tienen de todos los que estamos aquí un expediente de cada uno digital en papeles en carpetas en el que se recopila por ejemplo todos los sitios que has visitado en los últimos 15 años en internet digo o las palabras que usas más habitualmente ¿tú lo recuerdas? no ellos sí todo lo que tú has hecho ellos lo tienen con detalle para ti es un recuerdo de de tu vida simplemente tú no eres capaz de recordar cuando pagaste algo cuando compraste algo cuando visitaste una web cuando le diste una noticia y se la enviaste a alguien lo que significa que le diste 10 puntos más de importancia que haberla visto solamente todo eso está archivado y como está archivado esa empresa sea Cambridge Analytics Facebook Google quien sea te conoce es terrible como tu madre y quien te conoce como tu madre sabe estimularte de la manera en que tú vas a cambiar lo que ibas a hacer si no hubieras tenido ese estímulo no sé si hemos explicado cuál es el fondo de este asunto ¿hay gente enfrente? sí ha nacido una iniciativa en Estados Unidos por ejemplo que es el Human Technology Institute que es de ciber arrepentidos se llaman así son los que se dedicaban a crear estos sistemas de captación de atención y de información pues hay algunos ingenieros que se han arrepentido y se han ido de estas empresas y han montado esta cosa el Human el Human Technology Institute para terminar ¿qué nos espera en el futuro? pues parece que nada alagüeño la verdad en esta especie de sistema dictatorial en el que no hay órdenes no hay indicaciones no hay obligaciones es una cosa que nos imponemos a nosotros mismos en el que no existe la privacidad pero no porque no la roben sino porque le damos a las normas para usar esta aplicación gratuita ¿acepta o no acepta? 18 páginas ¿alguien se ha leído una sola línea alguna vez? pues esas son las leyes que nos gobiernan y no las de los gobiernos los gobiernos ya hacen pocas cosas de verdad a ti lo que te importa es que funcione tu correo electrónico y cuando le pones ahí al clic significa que le has dado el permiso para analizar todo el correo que mandes le has convertido en tu madre eres un niño que tiene una madre que se llama Google Gmail se llama tu madre tienes otra madrastra vamos a llamarla madrastra esto está el futuro es el internet de las cosas lo que significa que ahora ya no será solamente con tu única cosa que es esta la que les da información sino que cada vez que pongas la lavadora se le sabrá que hora que pones la lavadora cuando guises un estofado se sabrá que es un estofado y cuando sea un huevo frito se sabrá que es un huevo frito porque como la cocina le pones distintas temperaturas y distintos tiempos pues entonces Google ya sabrá si has cenado un huevo frito o si has cenado patatas con costilla el internet de las cosas significará multiplicar por mil las fuentes de datos para hacer este expediente que después nos llevará a ideas que puedan generar estímulos y que modifiquen tu conducta sin que tú te hayas enterado de nada todos los datos todo será la carta y lo querrás tú a la carta y cuanto más a la carta lo quieras más sabrán de ti porque les darás más datos sobre lo que no te interesa y lo que sí te interesa para que te ahorren tiempo las fake news no tendrán por qué ser fake news solo hay falta seleccionar la noticia verdadera adecuada porque hay 10 noticias y cada una es un estímulo que produce un efecto distinto así que basta con seleccionar yo creo que las fake news van a pasar completamente de moda los manipuladores van a dejar de utilizar fake news van a utilizar yo lo he llamado aquí no sé cómo lo he llamado las good intense news buenas noticias o sea pata negra de veracidad pero muy intensas emocionalmente que te llegaran en su momento puede existir una tecnología en el futuro que sirva para que no nos manipulen sino para ser más libres podría ser pero habría que ganársela dice el dicho para que el mal avance lo único que hace falta es que los buenos no hagan nada bueno pues eso es exactamente la situación que tenemos ahora mismo hay unos señores con unos intereses tanto de poder como de dinero son de las dos cosas no solo son de poder y no solo son de dinero es difícil encontrar yo creo que es imposible encontrar un caso que no sea de las dos a la vez que están apoderándose porque es el siguiente paso es decir uno primero se apodera de la calle después se apodera del salón de tu casa y luego se apodera de tu cabeza y estamos ya en el escalón de la cabeza entonces existen medidas bueno de sondificación digital puede ser es difícil les aconsejo un libro que se titula irresistible que nos explica por qué en cuanto entremos en el juego no vamos a salir de él yo me confieso el primero que no salgo de él y lo importante es que estos criterios con los que se hacen las cosas con las que nos estimulan son desconocidos pero se pueden tener otros pues se pueden tener otros porque aquí lo que va a importar es cuál va a ser tu punto de referencia tu punto de referencia va a ser todo lo que te llega y tú vas a estar al albur de ello como un barquito en una tormenta en el que hoy te llevan para acá hoy te llevan para allá hoy estimulan esto y tienes esta reacción mañana estimulan esto otro y tienes esta otra pues yo ahora hago la conclusión de que el único sitio donde se va a ser libre es dentro de la iglesia porque ahí están los puntos de referencia los que se pueden contraponer a los otros a otros que son absolutamente a veces arbitrarios caóticos y sin ningún sentido entonces si tú dejas que tu verdad se forme a partir de todas estas cosas que Nicolás Carr llama la vida del malabarista mientras el correo le da la noticia es un caos todo continuo la distracción se ha convertido ya lo de voy a relajarme no es sinónimo de voy a distraerme sino voy a relajarme es sinónimo de voy a dejar todo esto digital para no distraerme porque vivo en una distracción continua incluso mi trabajo durante horas al día se ha convertido en un cúmulo de distracciones de cosas que me entran y que tengo que atender entonces voy a depender de todo eso o voy a coger una parte de mi mente y voy a decir este es mi castillo como dicen los americanos o este es mi monasterio que dirían los templarios y aquí esto no va a entrar porque lo que hay aquí viene de otra parte y esa otra parte para los católicos será una será para nosotros y habrá gente que no sea católica pero que le venga a otra parte y diga el sistema de referencia yo no se le entrego a este montón de empresas a este montón de gobiernos a este montón de gentes yo voy a buscar uno lo que la gente hace normalmente y ahí es donde estará uno a salvo de la manipulación de su conciencia pero si permite que todos estos jueguen su juego tu conciencia está 100% asegurado manipulada sin que tú lo sepas sin que sea visible sin que te des cuenta muchas gracias Juan Carlos por esta preocupante ponencia y vamos a ver si alguien tiene preguntas que hacer bueno ante todo felicitar al ponente Jesús Tanco de Maplona a mí me gustaría dormir tranquilo esta noche después del desmadre y desmadramiento bueno a mí me parece muy sugerente todo lo que ha dicho y he apuntado bastantes cosas también he hecho en falta un poco la creación de rumores de estereotipos de prejuicios no solamente el archivo y gestión de datos que tienen estas compañías los cinco jinetes de la apocalipsis o como queramos llamar sino realmente hay una intención de crear clichés de crear estereotipos de crear hay prejuicios muy importantes de estas compañías me gustaría simplemente que me dijera que le parece más prioritario de cara al presente y al futuro de que los buenos o por lo menos los que intentamos ser buenos debemos hacer primer asunto le parece que sería muy importante enseñar la filosofía a los cinco seis siete ocho años enseñar a pensar a tener criterio a los niños para que realmente de forma preventiva espabilasen ante este panorama segunda opción le parece que preconizar el ayuno y abstinencia de de este tipo de distracciones como usted ha dicho y de este tipo de inflación de curiosamente informaciones o datos y tercero no convendría insistir mucho en la privacidad en la intimidad en la responsabilidad de las más tempranas edades que le parece más prioritario la el ayuno de abstinencia de informaciones el tema de enseñar a pensar desde la más temprana infancia y tercero el poner acento en lo que podríamos llamar en la responsabilidad en la intimidad en la dignidad en la privacidad mire la última la de privacidad es posible dentro de cierto margen ponerla pero la privacidad no existe no existe o sea otra cosa es quien lo sepa si lo vas a ver tu vecino lo vas a ver el presidente de los Estados Unidos pero que tú puedas guardar la privacidad solo existe si usas un papel y un bolivir si usas cualquier otra cosa se acabó la privacidad esto lo sabemos hace 15 años Esther Dixon que era la principal hace 15 años ahora ya está más mayor la principal experta en privacidad del mundo decía no, no aquí lo que tenemos que discutir es cómo vamos a vivir sin privacidad pero que no hay privacidad ni la va a haber no existe como digo no es lo mismo bueno ha habido esta muerte hace poco de esta señora que trabajaba en Ibeco que ha mandado un vídeo sexual y se ha suicidado se ha ahorcado este es un caso de esta semana entonces claro su problema cuál era que lo sabía el presidente de los Estados Unidos no su problema es que lo sabían la persona con la que iba a trabajar o sea que la privacidad vamos a verla para quién para quién porque es muy importante a mí ese no me parece el principal problema no lo pondría como el número uno lo de desentoxicarse creo que hay que tomárselo como un problema de salud como que alguien que hace deporte o cualquier cosa es un asunto mental o sea no puedes estar y entonces lo que los anglos los anglos llaman digital de stocks ¿no? de sontificación digital que son unos periodos ¿no? de decir pues no se apaga el teléfono y ya está eso hay que tomárselo como un solo metal yo tomaría la primera como prioritaria pero dándole una vuelta no se trata de enseñar filosofía a los niños para que sean para que puedan prevenir yo creo que hay que enseñar aparte de hacer el detox de los niños que sostiene igual que cuidamos con la alimentación de los niños pues hay que cuidar esto que es alimentación de información ¿no? y de juegos y de lo que sea eso tiene que ser reducido y tiene que verse en qué tiempo sea y en qué tiempo no sea pero lo primero que decía la filosofía yo no creo que haya que enseñar filosofía a los niños para que estén prevenidos sino que hay que enseñar antropología a los jóvenes para que la practiquen son cosas distintas porque lo primero es un asunto de vas a un joven y le explicas algo y le explicas Nietzsche y le explicas cómo se va al desastre por él y luego se va con sus amigos y vive una noche intensa y de qué le ha servido que le expliques Nietzsche el problema es que la gente hoy en día no es que no sepa filosofía es que no sabe lo que es una persona y si no sabe lo que es una persona es muy difícil explicarle filosofía entonces creo que hace falta me traer aquí puesto pero me he ido un poco de tiempo nos hace falta urgentemente antropólogos de tecnología igual que tenemos antropólogos culturales sociales políticos bueno pues hay que abrir una nueva rama que sea la antropología a la tecnología que yo sepa no existe ¿no? y que nos surge y en ella hay que enseñar porque la relación entre la tecnología y la persona es un asunto de que debería ocuparse la antropología a la tecnología y eso es lo que deberíamos de enseñar a los jóvenes para que los lleven a cabo ¿no? es como me sé el evangelio sí pero lo obras si no lo obras ¿de qué te sirve saberte el evangelio? ¿de qué te sirve aprender filosofía si luego en tu vida no tiene ningún ningún efecto ninguna repercusión ¿no? antropología ¿qué es una persona? porque yo soy una persona y entonces voy a obrar como una persona esta sería la idea que pondría adelante buenas tardes bueno buenas tardes ya gracias por tu charla a mí me ha encantado he aprendido un montón de cosas y tengo tres preguntitas rápidas la primera es si esto es en el internet que vemos es decir Google, Apple, Amazon etcétera ¿qué es lo que hay entonces en el internet profundo? porque si ya nos están manipulando de una manera tan obvia y tan evidente pues no sé si nos puedes explicar un poco en eso que se llama internet profundo qué es lo que hay lo segunda es más que psicológica quizá ¿no? porque yo al principio de usar internet cuando tenía algunas empresas que se ponían muy pesadas al entrar en una página web y me pedían todos los datos yo mentía y no tengo ningún tipo de problema en decir que mentí he ponido unos datos que no eran míos pero luego me sorprendía que cuando lo comentaba la gente me miraba como diciendo ¿y tú mientes? y yo me pregunto ¿y por qué no? o sea ¿por qué tengo que dar yo mis datos a un señor que se empeñe en que le dé mis datos porque quiero poner una queja y una reclamación por ejemplo de un servicio que ellos me han dado que no es bueno? entonces ¿por qué no se miente más en la red? y la tercera cuestión es ya una petición así un poco me gustaría que hicieras un poco de ciencia ficción y nos dijeras ¿qué crees tú que pasaría si ahora se cayera todo el sistema de comunicación y toda esta red montada de control ya no pudiera ejercerse desde los estados? bueno la primera es que la deep web o internet profunda no tiene nada que ver con la manipulación porque la internet profunda es simplemente lo que los buscadores no pueden indizar porque son las bases de datos que por ejemplo están detrás de un captcha o de que tienes que registrarte es decir hay un montón de web que es la mayoría es verdad porque si tú no eres alumno del CEU pues no puedes entrar en los programas la guía de docentes y todo lo del CEU estoy poniendo un ejemplo muy simple pero que es así entonces la guía docente del CEU que no hace de cualquiera hasta que no es alumno porque entra con sus claves pues es internet profunda otra cosa distinta es la dark web que se llama internet oscura que es en la que la gente se dedica a hacer cosas que no quiere que nadie vea bien porque sea desde la venta de medicamentos ilegales venta de armas venta de drogas las drogas ahora se compra por internet o sea que o porque su partido comunista chino le persigue y quiere hacer un blog entonces la deep web es una cosa la dark web es otra y a veces una deep web es el dark web y a veces y la dark web siempre es deep web porque aparte de lo que no se ve porque no necesites un registro hay sitios que no están indizados porque no se indizan y a los que tienes que acceder directamente teniendo unos directorios especiales que son las de la deep web y dark web en ese sentido y que se hacen además con unos navegadores especiales que se llaman TOR el más famoso de ellos del cual hemos descubierto hace unos años que TOR era un proyecto cuya máxima financiación salía de la marina norteamericana o sea que los que la usaban era para que el gobierno norteamericano no le controlara pero resulta que esa dark web está financiada por los americanos lo cual uno dice no lo habrán montado ellos que es lo que se ha preguntado todo el mundo inmediatamente y sí por lo visto sí la segunda es tú mentías ahora se miente más el internet miente todo el mundo el anonimato es un asunto hay países en los que no por ejemplo en Corea del Sur para hacer cosas en internet tienes que meter tu número en la seguridad social tienes que estar identificado depende de las culturas ¿vale? pero el problema es que ahora aunque mientas no te vale de nada porque saben quién eres porque lo cruzan todo entonces como cruzan aquí cruzan allá cruzan la IP cruzan la hora cruzan la red cruzan entonces saben una cosa más de ti es como mientes igual ya es el colpo tengo 25 años mido un metro 75 o sea que encima es manidosa un dato más cada vez que mientes un dato más yo por ejemplo cambio la fecha de la fecha de nacimiento pero es porque la fecha de nacimiento se pide para muchas cosas serias y como se pide para por ejemplo confirmaciones de identidad y tal en todo sitio que no sea oficial yo no meto la fecha de nacimiento de verdad pues sí se miente la tercera era ¿y qué pasa si se cae internet? pero tú has dicho una cosa interesante dice el control de los gobiernos cuidado que el control no lo tienen los gobiernos le tienen los inversores de las empresas que son unos tíos de los que nadie sabe nada ¿alguien me puede decir el nombre de los 10 principales de los 10 presidentes de los 10 principales fondos de inversión del mundo? nadie ¿verdad? pues esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad el que manda mucho 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 está en un sitio muy tranquilo donde no le dan la lata nunca o sea que entonces ¿qué pasaría si se cayera internet? ¿por qué? ¿por problemas técnicos? no, no, no si desapareceran una idea de ciencia ficción o sea mañana internet no funciona hay relatos ya con eso pues que viviríamos en un caos económico equivalente al que si tú imagínate que en 1940 desaparece la electricidad en el mundo pues sería eso o si en 1920 desaparece el agua corriente pues sería parecido eso o sea sería de hecho los planes estratégicos de ataque en algunos casos de estos por ejemplo ¿tú crees que seríamos capaces de volver a reconstruir en un libro de ciencia ficción una sociedad con una antropología diferente a la que se ha generado desde esta posición? eso es un tema discutido porque las tecnologías de comunicación e información uno de los grandes temas lo trato mucho en periodismo especializado en clase es la sociedad del siglo de la imprenta es así porque existía la imprenta o se selecciona y se empuja a una tecnología como la imprenta para que se expanda porque había una cosmovisión en esa sociedad de ese momento que necesitaba aquello y que quería aquello para mí es una pregunta sin resolver evidentemente hay una retroalimentación pero ¿cuál es el mecanismo en la retroalimentación? a mí me parece un tema interesantísimo con el que yo no no puedo pero por ejemplo por decirle una cosa más cuando la gente se habla a través de Whatsapp de Facebook y de todo y las relaciones que antes eran personales ahora han pasado a ser virtuales en este sentido ya no estamos hablando tú y yo están hablando nuestros avatares que nos hemos creado y eso nos cambia no hay ni una sola tecnología una tecnología se define porque es algo que las personas usan para cambiar el entorno puede ser un entorno social puede ser un entorno físico puede ser pero el ejercicio de usar la herramienta para cambiar el entorno te cambia a ti en mayor o menor medida te cambia a ti así que cada vez que se usa la tecnología cambiamos lo que está fuera de cada uno de nosotros pero eso el acto de cambiar eso con esta herramienta si uso otra herramienta a mí me cambia de otra manera aunque el efecto sobre fuera fuera del mismo si uso un ordenador para sumar o uso un lápide grafito las dos cosas me cambian el resultado es el mismo es curioso pero a mí me cambia de una manera distinta Nietzsche decía que cuando empezó a escribir la máquina escribía cosas que eran distintas que si hubiera escrito a mano el solo hecho de escribir en un ordenador cambia lo que escribes está comprobado bueno agradecemos a Juan Carlos Nieto su ponencia y a todos ustedes por su asistencia y levantamos la sesión muchas gracias aplausos Chau 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 Chau